Hola, hola, ¿qué tal a todos gente? Sean todos bienvenidos a un nuevo video y gente, como lo están viendo en esta ocasión, les traigo la nueva versión 5.2 Windows Edition de este exploit que es el exploit Netflix, que bueno, se los traigo para que ustedes lo descarguen en su última versión así que gente, si les interesa descargar este exploit que era uno de los primeros que empezaron a salir quédense porque voy a hacer toda la review, gente, no olviden suscribirse, dejar su like y dejar un comentario positivo si les sirvió este video y bueno gente, como ya es costumbre, ustedes saben que pueden ser saludados en los videos y estar pendiente a cuando estoy grabando o cuando estoy haciendo directo pueden salir en los videos y si me mandan la solicitud a mi subenta secundaria pues yo les estaré aceptando a todos los que me envíen la solicitud así que gente, ahí como pueden ver me están mandando solicitudes así que Fernando, un saludito y que sepas que apareces en el video crack y bueno gente, le vamos a dar el primer vistazo, si funciona o no aquí como pueden ver ustedes, yo tengo desactivado el antivirus ustedes ya saben que sí o sí lo tienen que desactivar para que esto funcione les va a venir en este archivo, ustedes le dan clic derecho extraer aquí, les va a quedar la carpeta y dentro van a venir estos archivos van a ejecutar el que se llama nextflix.exe les debe abrir esto, dicen que esperemos unos segundos y se nos debe abrir aquí como están viendo, pues la interfaz muy bien, ahora vamos a abrir el Roblox voy a ver si funciona con Blockstrap y bueno gente, por lo que vean, todo el tiempo les va a estar quedando esta ventana de fondo, así que no la cierren por si algo entramos a un juego random en este caso, pues este de la base plate se supone que a este botón le vamos a dar para inyectar y bueno, nos dice que, bueno nos da un error nos dice que inyectemos prácticamente afuera entonces dejamos el juego, como dice aquí y después inyectamos ahora si nos dice que entremos a un juego y ahora ya nos pone status injected como pueden ver aquí, la verdad esto se ha funcionado bastante bien aquí yo puse el script de Infinite Yield le voy a dar a execute y gente es, bueno efectivamente efectivamente funciona gente ya saben como les dije este script finalmente pues no es algo muy avanzado pero tira más o menos por el estilo de Solara son scripts básicos que funcionan con algunos scripts un poco más complejos pero en general los scripts básicos son los que van a poder utilizar en este exploit y pues bueno gente, eso ha sido todo espero que les haya gustado este videito cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan me lo pueden dejar en los comentarios y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente videito chau, fios, 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 fios ¡Gracias!